Estoy harto de esta sociedad, su frialdad, la soledad, la falsedad de la gente a través de la red. Cuando termine este proyecto, todo volverá a ser como en el siglo pasado, cuando la gente todavía se comunicaba con alguien cercano, físicamente. Solo un ajuste más y debería estar. Lo más importante es que quede bien instalado el módulo que impide mentir. Oh, hola, Rodwell. Gracias por haberme creado. ¿Por qué? ¡Funciona! ¿Está bien si te doy un abrazo? La verdad es que no preciso ese tipo de contactos, pero creo que es importante para ti. Sin problema, yo también quiero un abrazo. Pieneo, no debes decir mentiras, incluso aunque sea para agradarme. Tienes instalado un módulo que las detecta y reacciona cada vez que dices una. Como has comprobado, te he instalado módulos que te permiten sentir de una manera prácticamente humana. Eso tiene un lado positivo, pero te doy la bienvenida al mundo del dolor y del miedo. Aunque dudo que a ti te vayan a flaquear las articulaciones, ¿eh? Aunque me has instalado un módulo de humor, no lo encuentro gracioso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes de, por fin, la segunda temporada de CAPTCHA. Bueno, creo que estamos felicísimos por aquí en Chataca porque, bueno, este es uno de los proyectos que más, bueno, más ilusión nos hace, más especial, como más diferente que tenemos en la casa. Y, bueno, hemos conseguido lo que muchos, pues, andabais preguntando, nos andabais pidiendo, que es, pues, nada, segunda temporada de CAPTCHA. Van a ser seis capítulos que no tenéis por aquí. El formato ya lo conocéis, pero viene con un montón de innovaciones. En donde no innovamos es en los, bueno, compañeros de calidad. ¿No, Marina? Una fuera de serie que, además, escriben fuera de serie. Marina, qué bien pillado. Ahí he visto lo que has hecho muy bien, sí, señor. Sí, no, yo estoy, estoy muy contenta de que CAPTCHA tenga temporada 2, sobre todo porque estoy esperando que se cumplan algunas de esas promesas que hicimos en la primera. Sí, 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 sí. Hay expectación. Sí, vamos a ver si los showrunners aquí se comportan, ¿no, Javier? Porque tenemos que presentar un montón de innovaciones. Javier Pastor, editor señor de Inchetaca y, bueno, viejo rockero de la primera temporada. ¿Qué tal, Antonio? Encantado de estar con vosotros otra vez. ¿Qué puedo decir? Que hablar de inteligencia artificial les queda para mucho. Sí, 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 vamos. Da para la primera, da para la segunda. Bueno, tal, tal. Ahora es el momento de disfrutar de la segunda, no podemos hablar de más allá. Eso es. Innovaciones, que hemos dicho. Pues la primera es que yo en la mitad de los capítulos no salgo, lo cual ya parece un primer cambio positivo en el podcast. Por cierto, que no me he presentado. Yo soy Antonio Ortiz, colega y compañero, un poco algo de todo en chataca. Y tenemos otra innovación que es que tenemos a uno de nuestros invitados en remoto. Ya que tenemos aquí, el equipo técnico y de producción ha montado aquí, pues, la enterprise de los podcasts. No tengo otras palabras para definirla. Y tenemos el lujo de contar de nuevo con uno de los más exitosos invitados de la primera temporada, como es Santiago Sánchez Migallón. Que voy a leer tu presentación, Santi, porque no tiene desperdicios. Es profesor de filosofía, darwinista, laplaciano y criptoateo. También eres espinocista, esto se reveló en la primera temporada, pero hay que reseñar que se especializó en filosofía de la inteligencia artificial, neurociencia y filosofía de la biología. Tienes el blog de la máquina de Booneumann, colaboras en Hiperbole y la nueva ilustración evolucionalista y de vez en cuando te has dejado caer por chataca.com. También, eso es. Bueno. Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Y además, bueno, hoy intervienes en remoto desde Granada, donde resides. Así es. Aquí estamos. Bueno, perfecto, perfecto. Aquí la maravilla de la técnica nos está haciendo, de la técnica de nuestro equipo nos está permitiendo que, bueno, en una temporada tengamos gente presencial, gente remoto, un poco de todo. Y otra cosa de la que no innovamos, Javier, que es que mantenemos patrocinador. Sí, señor. Bueno. Nuestro patrocinador, ya sabéis, es Huawei, una empresa más conocida por sus teléfonos móviles, por sus cacharretes, pero que también es una empresa de inteligencia artificial. Y, bueno, uno de los genismas que tenemos que descifrar en esta segunda temporada, Javier, es si va a mejorar un poco, bueno, un aspecto primordial, ¿no? De que los podcasters no bebimos del aire, ¿no? Yo allí he oído rumores, se han dado filtraciones. No sé si quizás tenemos aquí sorpresas, ¿no? Bueno, 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 bueno. Es que, claro, aquí puede variar entre la gente que estáis viendo el vídeo, porque este podcast se distribuye en YouTube, se distribuye en la plataforma de podcasting, en iTunes, en iVoox, en Spotify... ¿Cuáles más hay, Marina? ¿Qué tú sabes más? Creo que esas son... Google Podcasts, supongo, también. Probablemente haya varias, pero yo creo que esas son las que utiliza todo el mundo. Vale, es las importantes. Y, atención, porque por fin vamos a tener... ¡Japoneses! Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Esto se verá en la... No sé si la estoy liando con el encuadre del podcast, pero bueno, esto es un lujo. Vamos a ver. Pero bueno, Javier te ha tocado... ¿Esto qué es? Por Dios santo, el origen pura. Son... Especiales canchitos chinos. Pero esta es la gracia, claro. Esta es la gracia de... No sabes qué pone, pues tú lo abres y a ver qué pasa. Vale. Vale. He abierto al lado que no era. Esta es una de las grandes pruebas de que, en absoluto, esto está preparado. Nuestro equipo de producción siempre innovando en narrativas. Marina ha sido bastante más hábil y astuta que Javier. Por si acaso. El caso es que, claro, lo que nos estáis escuchando estaréis flipando diciendo, esta gente... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, aparte de los accidentes que hemos tenido, ¿cómo huele a gusanito de fresa en esta oficina? El caso es que, como veis, el podcast no para, va más. Y hoy tenemos, aparte del tente en pie, tenemos un tema que creo que está bastante chulo. Todo nace a partir de un artículo de Santiago. ¿Cómo se llamaba el artículo de tu blog, Santi? ¿Te acuerdas? La estafa de la rebelión de las máquinas o algo así. Claro, ahí Santi iba fuerte, iba fuerte un poco contra, bueno, yo creo que ese lugar común, Marina, de la ciencia ficción que es, sí, sí, avanzar en la tecnología, avanzar en el progreso, pero al final saldrá mal. Sí, y siempre, las máquinas siempre se rebelan. Que es, al final, es una variación en el mito de Frankenstein, en el mito de, si tú quieres jugar a ser dios, pues es probable que las consecuencias acaben volviendo contra ti, evidentemente. Sí, al final, el 90% de la ciencia ficción es una revisión de Mary Shelley, es decir, ella parió al género y a partir de ahí todos indios, ¿no? Bueno, el caso es que realmente alrededor de ese tema, bueno, el titular del podcast de las hermanos guachos que han hecho mucho daño, bebe inevitablemente de un hito generacional, ¿no? De ese Matrix de los, de los 90 Matrix. ¿Del 99? Cumple hace 20 años, o sea, cumple este año 20, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que a los Generación X nos pilló muy, muy de hondo esta película, ¿no? Y bueno, el tema es que no solo de películas y ciencia ficción, sino que ha habido muchísimos profetas en el mundo de no ficción, por decirlo, o no de ficción explícita del mundo de la rebelión de la máquina, ¿no, Javier? Lo que pasa es que a mí me extraña siempre que en ciencia ficción siempre se utiliza ese argumento negativo de, bueno, Terminator para mí es un ejemplo clásico también, o Hall 9000, pero en la realidad, curiosamente, hay amor y odio a partes iguales. Hay gente que defiende que la inteligencia artificial va a servir solo para cosas buenas, y otra que sí que quizás hay más gente, pero que no hay tanta gente que diga que al final vamos a desaparecer por culpa de la inteligencia artificial. Bueno, pues de eso y de este tema nos vamos a ocupar en el episodio 1 de esta segunda temporada de CAPTCHA, y realmente a la hora de prepararlos y a la hora de investigar un poco todo ese run-run sobre la rebelión de las máquinas, es que estoy flipando porque estos gusanitos tienen como una base de lo que sea rosa, y entonces como un gusanito en tabla de surf, ¿no? Pero es que además, es que claro, evidentemente ni los oyentes ni quienes nos ven en YouTube pueden olerlos, pero es que huelen a fresa. Huelen a fresa, es decir, hay que poner un enlace para que la gente pueda comprar este tipo de artículos en la descripción del podcast, porque sin comisión ni nada, que al final siempre hemos tenido ese sueño húmedo de que un fabricante de ganchitos entrara al trapo y nos patrocinara el podcast, no ha pasado, nos estamos muy felices con nuestro actual... Abrimos aquí la puerta a quien quiera quizás explorar esa opción. Sí, 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 porque claro, se van a agotar después de salir en el podcast de cancha de estos gusanitos. Bueno, el caso es que investigando, probablemente hubo un hecho en el 2015, que fue una muy popular y muy difundida carta abierta publicada por el autodenominado Instituto del Futuro de la Vida, que tiene un poco un nombre de secta futurista de que te van a vender una revista por la calle. Aquí en Silicon Valley están un poco flipados, eso hay que asumirlo, ¿no? Como suele pasar, en inglés suena mucho mejor que en español, cuando lo traduces suena un poco ridículo. Cuando traduces suena un poco a asociación por vida o te empiezas a meterte en temas espinosos cuando lo traduces. Sí, 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 sí. Bueno, el tema es que en esa carta firmada por gente bastante prominente, porque estaba Stephen Hawking, el difunto Stephen Hawking o Elon Musk, de hecho ambos formaban parte del consejo asesor científico de este instituto, que es un chimpún con gente famosa, ¿no? De hecho, Max es un científico creyente en el sentido de que donó 10 millones de dólares a esta organización. Es decir, estaba allí por... Por afición. Sí, sí, sí. Bueno, que es un tío que se lo cree, ¿no? Que va fuerte con el tema, ¿no? Bueno, el caso es que no solo estas figuras mediáticas famosas, ¿no? Como Musk, como Hawking, que viene también de la ciencia, sino pues numerosos profesores de ciencia de la computación, algunos de los filósofos más destacados del mundillo de la inteligencia artificial, como Bostrom, que saldrá un par de veces, los fundadores de DeepMind, es decir, si habéis visto el documental de AlphaZero recomendadísimo, justo cuando acabéis el podcast, no antes, os lo recomiendo muchísimo. El podcast está en Netflix. Francesca Rossi, que era, bueno, una investigadora puntera en inteligencia artificial que ahora dirige el área de investigación global de IBM. Norby, que es del libro famoso en inteligencia artificial que trabaja en Google. Un señor cuyo nombre seguro que no voy a pronunciar bien, que se llama Prince Jolson, el de Second Machine Age, ¿no? Es decir, gente muy mediática, gente de la academia, gente de la industria y todos, oye, vamos a sacar la alerta porque, ojo, cuidado con la inteligencia artificial. El caso es que, claro, aunque la carta al final era moderadita, no era muy agresiva, lo cual la veremos un poquito con detalle, probablemente las declaraciones de muchos de sus participantes, sobre todo Musk, sobre todo Hawking, pues, claro, de alguna manera ha inflado, yo creo, el efecto de alerta, ¿no? Porque Hawking llegó a decir o llegó a pronunciarse apuntando que la inteligencia artificial podría acabar acabando, podría finalizar con la humanidad, porque, claro, él veía que la evolución del ser humano, por el principio, ¿no? El funcionamiento darwinista de la evolución, pues, es extremadamente lento, mientras que las máquinas tenían este crecimiento exponencial, ¿no? Bueno, de hecho, investigando, me encontré aquí, Javi, seguro que te interesa, el Sir Cliff Sinclair, que es el creador del Spectrum, probablemente la máquina más importante de la historia de la informática. Commodore 64 estaba por encima, siempre lo ha estado, pero bien. ¿Pero tú no eras de Astra? No, no, yo de Commodore Sinclair. Vamos a abrir un melón que va a acabar en polémica, pelea en el barro. Pero está bien, en el cole todo el mundo tenía Spectrum, que era el ordenador de las masas, el Commodore era el de la élite. Santiago, tú también habías visto a Javier un poco raro, ¿no? Por algo, ¿no? Se le ve, se le ve. Lo malo es que, claro, luego entra el fact-checking y maldito bulo y esta gente entra en el podcast y te escucha, y claro, te encuentras en un problema, Javier. Bueno, el caso es que hasta Sir Cliff Sinclair, que es un viejo rockero del mundo de la tecnología, pues, joder, el tío es totalmente pesimista. Es decir, no ve alternativa a que las inteligencias artificiales se juzguen a la humanidad. Y gente como moderadita, ¿no? Como Bill Gates, ¿no? Que siempre va ahí con su camisa, su gafa, del señor bien, ¿no? Te pinta de niño bueno. Claro, sí, sí. Tú dices, no, ¿no? Pues, bueno, el tío, bueno, el tío, el señor Gates, perdón, él dice que está de acuerdo en esencia con Elon Musk a la hora de darle una alarma y que él no entiende por qué algunas personas no están preocupadas, ¿no? Que, ojo, cuidado con todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, Musk, ya sabéis que, bueno, es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco boca chancla, ¿puede ser? Hombre, le gusta expresarse. Sí, es un poco villano de Bond, ¿no? Un poquito... Sí. Vale, bueno, pues, el amigo Musk, el que más fuerte ha ido probablemente de todos, y llegó a afirmar que con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Bueno, voy a leerlo un poco a citas que ha dado en la entrevista porque deberíamos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es nuestra mayor amenaza existencial, probablemente sea esa. Tenemos que ser muy cuidadosos. Que además los científicos piensan que debería haber cierta supervisión regulatoria a nivel nacional e internacional para que no hagamos algo muy tonto. Estamos invocando al demonio. Todas esas historias donde el chico con el pentagrama y el agua bendita, como si él estuviera seguro de que puede controlar al demonio, nunca funciona. Bueno, le mete aquí un poco de drama, ¿no? Esto lo cuenta, además, que el contexto en el que lo dice es en el de la lectura del libro de Bostrom de Superinteligente. Bostrom es, digamos, el... Bueno, ahora Santiago nos podrá clasificarlo, nos ayudará a clasificarlo bien, pero bueno, digamos, en el mundo de la filosofía de la inteligencia artificial, probablemente el que más ha llegado al gran público, el que más influencia, al menos en este entorno, ha conseguido desarrollar. Y una de las tesis más persuasivas que ha convencido a Musk y a otros, y es una de las que presenta en este libro de superinteligencia, es que una vez que se consiguiera una superinteligencia, una inteligencia general, artificial general, un diseñador fuerte, Claro, si a la hora de diseñarlo sucede que es no amistosa, la humanidad ya no podrá reemplazarla o cambiar su preferencia. Nuestro destino, y es una de las frases del amigo Bostrom, estaría sellado. Terrible. Claro, de momento no vamos bien, ¿eh? A lo mejor no llegamos a tercera temporada, ¿qué nos está costando? No, no, no. Pero bueno, volviendo a la carta, y ya voy a acabar un poco la introducción y vamos a hablar con Santiago. Volviendo a la carta, la carta en realidad era bastante moderadita en el sentido de que ellos insisten mucho en decir oye, la inteligencia artificial va a traer ventajas, va a traer cosas buenas, para evitar que se les posicione como, pues, esos neoluditas que hacen una reacción irracional y un poco emocional contra el progreso, sino que ellos insisten mucho en que entienden las cosas positivas que tendrán. Bueno, la mayoría son investigadores y trabajan en empresas que tienen un fuerte desarrollo con la inteligencia artificial, pero insisten mucho en ese concepto que está muy en boga en Silicon Valley, que es el riego existencial. Leyendo e investigando un poco y profundizando un poco en el pasado, yo me traje para el podcast una última lectura. Y era una lectura que a mí me interesó y me gustó mucho porque se conjugaban tres cosas. Es un artículo en Wire de Bill Joy, uno de los fundadores de Sam Microsystems. Entonces, tenía todo, porque Sam Microsystems, una de las empresas de tecnología que más me ha gustado a mí desde siempre, en parte porque cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la tecnología, empecé con tecnologías de Sam, se mete en el tema de la inteligencia artificial y además cita a Una Bomber, que era además un personaje que a mí de chico, cuando creo que aquí generacionalmente Javi y yo somos cristianos, Una Bomber fue muy mediático cuando nosotros éramos adolescente o preadolescente prácticamente. Yo conocí el caso más gracias a la serie que hicieron después, que han hecho después, que está muy bien. Ahí Marina nos puede decir, pero... Sí, sí, sí. La serie se llamaba Manhunt, Una Bomber y sí, lo que te contaba era como la búsqueda de Ted Kaczynski, de cómo intentaban pillarlo y te cuentan también quién era este hombre, claro, que era... Es un poco perturbador, o sea, era un señor que en algunas cosas tenía ideas interesantes, las hilaba muy bien, pero claro, es un poquito perturbador que os declaréis fans de Una Bomber. Me da un poquito de miedo. Más Antonio, quizás. Mato a gente. El día que reciba una carta nuestra... No la abro, pues acaso no la abro. Bueno, claro, fíjate que Bill Joy tiene un discurso parecido al tuyo. Cuidado, yo no estoy de acuerdo con que una bomber matara gente, ¿no? Pero, pero, pero sí compra parte del argumentario que tenía Kaczynski. Al final, la tesis de Bill Joy es que hay una diferencia entre las tecnologías destructivas del siglo XX, tipo la bomba atómica, que tenía una barrera de entrada para conseguirse en términos de investigación y en términos de materiales muy alta y en el que X superpotencias pudieron controlar quién accedía a ella y a quién no. Y de hecho, eso lo arrastramos todavía a los vetos comerciales o las políticas que tienen diplomáticas, pues los países que tienen bomba atómica contra el desarrollo de terceros que la puedan tener. Bueno, claro, Bill Joy decía que esto de la inteligencia artificial, bueno, él también lo llevaba a la genética y lo llevaba a la nanotecnología va a ser diferente porque realmente son unas tecnologías que no va a estar en pocas manos, que no va a haber esa barrera de entrada y control en pocos y por lo tanto, estas tecnologías de la destrucción de la humanidad, tal como lo plantea él, de posibilidad o de capacidad de destrucción de la humanidad, van a estar tan distribuidas que será inevitable que suceda. Y por lo tanto, él se abona a esas tesis de Kaczynski de contra la alienación del mundo moderno respecto a las sociedades tradicionales que básicamente son de cuando ellos eran jóvenes, para entendernos. Y en ese punto estamos, Santi, yo creo que entonces tú estás completamente de acuerdo con lo que han dicho estos señores, ¿no? Sí, vamos totalmente. Absolutamente. En fin, creo que esto es un tema en el cual hay mucho marketing. La inteligencia artificial es ahora una tecnología que está pasando por un gran momento. Entonces, es fácil, por las peculiaridades que tiene la inteligencia artificial, es fácil subirse al carro y, bueno, pues hay muchos libros que vender, muchas cátedras universitarias que ocupar, hay muchos cargos en empresas, entonces, con todo el bombo que se le puede dar, pues tanto mejor. Cuando, ya digo, no hay ni la más mínima base científica, tecnológica todavía suficiente para decir ni, vamos, ni por asomo una milésima parte de lo que se está diciendo. Ni una milésima. Realmente están hablando sobre la nada. Absolutamente. Y no hay nada. Lo que pasa es que aquí sí que estamos viendo, Santiago, que durante todas las décadas que ha estado desarrollándose la inteligencia artificial, el debate sobre estas máquinas que se revelan contra los humanos parece que se ha acentuado en los últimos años. ¿Por qué? ¿Por el cine? ¿Por eso que dices tú de que hay mucho bombo ahora mismo? Sí, realmente es porque realmente la inteligencia artificial está pasando por un grandísimo momento como tecnología. Realmente, si miramos un poco los logros de los últimos años, son espectaculares. Si vamos a, desde 2015, por ejemplo, pues tenemos a las distintas versiones de AlphaGo o AlphaZero de Google Mime, pues programas que nos aplastaban a juegos que eran tradicionalmente difíciles como el Go puede ser. O, por ejemplo, también fue notorio en el mismo 2015, DeepMind sacó un algoritmo, DeepQ Network, que jugaba al Atari 2600 y que con un simple mecanismo de aprendizaje por exploración muy sencillo conseguía jugar a unos niveles espectaculares, sobre humanos, a más de cuarenta y tantos juegos. Es un juego muy espectacular. También tenemos, ahora en este año, pues, por ejemplo, las versiones AlphaStar, que ha ganado a StarCraft. Ya estamos hablando de juegos que son mucho más complejos a cierto nivel que incluso el ajedrez del Go. El StarCraft, por ejemplo, es un juego en el cual hay información incompleta, no sabes qué está haciendo el rival, tienes como ver muchísimas unidades a la vez. Entonces, esto requiere otro enfoque distinto y es muy interesante porque se está, como digo yo, saliendo del tablero. Una cosa es jugar en un tal hora de ajedrez, pero de eso le pasaba a los pioneros de la inteligencia artificial cuando empezaron a hacer sistemas que funcionaban muy bien en entornos pequeños, en mundos de bloques, se llamaban, pensaban que cuando pasara el tiempo simplemente el problema consistía en ir haciendo el entorno un poquito más difícil y al final harían lo mismo que hacemos nosotros en el entorno real. Pero se vio que eso no se conseguía. La dificultad subía exponencialmente cuando salías del tablero. Bueno, pues, últimamente se está saliendo del tablero, se están llegando a juegos más complicados y bueno, pues Alphastar ha ganado a profesionales del StarCraft jugando. También tenemos a los de OpenIA que han hecho lo mismo en el Dota 2 con OpenIA 5 o también otros campos. Por ejemplo, en el procesamiento de lenguaje pues tenemos a GTP2 que ha sacado también la empresa de Elon Musk, un generador de textos que te puede sacar textos por lo que nos han enseñado, que ha sido poco. Ya sabéis que hay una versión de prueba la que nos han dejado utilizar en la red que, bueno, pues prácticamente tú le metes un cualquier frasecita y te genera texto totalmente coherente y muy bien hecho a partir de lo que has escrito. Realmente son logros impresionantes que, pues claro, ha dado pie a que la gente se entusiasme demasiado con el tema. Pero claro, una cosa es que un campo de investigación esté en un gran momento y otra cosa es lo que se está diciendo. Es que se ha ido de, vamos, se ha pegado un salto cualitativo impresionante. Vale, Santi, hay un tema tal como tú lo explicas que, bueno, haciendo abogado del diablo. Quizás parte del debate no es si hay debate o si llega demasiado pronto el debate. Es decir, parte de la premisa de la que parten, bueno, el conjunto de personajes, individuos, instituciones que hemos citado antes es que ya tenemos pitas suficientes para asumir que va a haber inteligencia artificial fuerte en general. Por lo tanto, está bien que tengamos el debate, pero tal como tú lo presentas es, a ver, haciendo abogado del diablo, ¿vale? Es, bueno, no hay indicios suficientes para pensar que eso va a existir, por lo tanto, el debate ahora mismo no ocupa o no procede, ¿no? Es decir, realmente es un tema de fechas si es que estamos anticipando algo demasiado pronto. Claro, esa es la idea. Y a mí me gusta una expresión que utiliza Andrew Eng, que es el director de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford, que dice que preocuparse ahora por las máquinas asesinas, ¿no? Por la rebelión de las máquinas sería como preocuparse por la superpoblación de Marte, ¿no? Y a mí también me gusta decir también que es como pensar en Parque Jurásico, como decir, ¿sería posible que diseñáramos dinosaurios a partir de ADN y tal y pudiéramos tener zoológicos de dinosaurios? Hombre, es posible en un futuro. Pues entonces, ¿eso se escapará alguna vez? ¿Algún tiranosaurio se escapará y podrá comerse personas? Entonces, ¿vamos a debatir sobre los dinosaurios asesinos y vamos a debatir sobre los tiranosaurios qué puede pasar? Es exactamente lo mismo. Que realmente estamos a años luz de conseguir nada de lo que se está mencionando. Absolutamente años luz. Entonces, deberíamos reservar esto para el mundo del cine nada más, este debate. Sí, son dos cosas distintas. A mí, en el cine, me encanta que haya máquinas asesinas y me encanta Terminator y me encanta Matrix. Otra cosa que es lo que yo denuncio más es que, en fin, gente autorizada o gente con una reputación en el mundo se lancia a decir cosas de esta manera tan desaforada. Yo creo que gente como Elon Musk o Stephen Hawking por su figura, por su autoridad intelectual, deberían tener cuidado un poquito cuando hablan. O sea, no hablar tan a la ligera de cualquier cosa sin fin. No lo puedo entender. ¿Cuándo se habla, Santiago, de la pérdida de control de la inteligencia artificial? No es el comienzo lo que está pasando con Deep Learning y con Machine Learning que ahí, por ejemplo, ocurrió con Facebook hace relativamente poco. Ellos, en su departamento de inteligencia artificial, estudiaron lo que llaman ellos los agentes de negociación, los pusieron a dos máquinas a negociar entre ellas para estudiar cómo desarrollaban esa negociación y las máquinas resulta que crearon un lenguaje propio que Facebook, que los científicos que habían desarrollado ese escenario, no entendían, no sabían de qué estaban hablando las máquinas y cortaron el experimento y dijeron que, bueno, porque no tenían todavía suficientes datos para que aquello tuviese sentido, pero también la reflexión de muchos fue que esto se nos escapa de las manos, que ya no es un algoritmo que nosotros programemos con un if-then-else tradicional, sino que como entrenamos y a partir de ahí esos algoritmos como que autogeneran cosas, parece que ahí perdemos control. Claro, pero vamos a ver, es que hay que tener, de hecho, el principio es al principio todo lo contrario, realmente esos algoritmos en los que se está intentando buscar es una con las redes normales artificiales es que intenten automatizarse entornos que antes no funcionaban. Por ejemplo, la inteligencia artificial anterior al deep learning se mueve muy bien en entornos, como digo, como un talo de ajedrez, en entornos pequeñitos muy controlados está muy bien, pero cuando hay entornos confusos tienen muchos problemas, pues precisamente estos algoritmos quieren tener control en esos entornos, o sea, la idea no es una pérdida de control, es un mayor control sobre la realidad aprovechando estos algoritmos y luego perder el control es que simplemente, no sé, yo, cualquier programador, tú estás probando un programa, no te funciona o alguien que está probando un programa muy largo con muchas líneas de código, hay partes del programa que de por si te descontrolan alguna vez y no sabes por qué está pasando lo que está pasando y vuelves y corriges, realmente lo que pasó en Facebook es una chorrada como un piano y no hay ninguna idea de descontrol, o sea, a mí había un filósofo argentino que decía una frase, Mario Bunge, decía, si las máquinas te dan miedo, desenchúfalas, el problema de los ingenieros de Facebook que puede ser el, ah, bueno, no entendemos qué está pasando, está muy mal, pues ya está, apagamos, me voy a tomar un café, ¿qué va a hacer esa máquina? O sea, es que de pérdida de control en un momento determinado a rebelión o a que esto se desmadre, a esa inteligencia se escapa de Facebook y va por ahí a hacer cosas, vamos a ver, es simplemente que, bueno, simplemente hay una parte que, claro, es lo que le pasa, el Deep Learning, uno de los programas que tiene, es lo que llamamos el problema de la caja negra, de la black box y simplemente que, como en las redes neuronales el conocimiento se almacena de una forma diferente a la habitual, la memoria es distribuida, tú el conocimiento de la máquina no lo puedes pasar a ecuaciones lineales, es decir, no podemos saber a veces por qué hacen lo que están haciendo, ¿vale? Pero de ahí a rebelión o a escapar de control, yo simplemente no me entero, estoy mirando la pantalla del ordenador así, igual que está haciendo, pues no me entero bien, ya está, ese es el mayor peligro que hay. Pero probablemente se está rebelando fijo. Lo que digo es que de pérdida de control o desconocimiento en un momento determinado de funcionamiento, hablar de, ya digo, de pérdida de control a nivel, no sé, mundial y ya de rebelión contra nosotros, Dios mío, es que es un salto cualitativo espectacular, es una locura. Mientras charlamos con Santiago, hacemos un inciso recordatorio porque, como sabéis, Huawei se mantiene como patrocinador de captcha, patrocinador gold, oro, máxima, máxima categoría y, como siempre, contamos también con el tiempo de Fabio, de Fabio Arena que es el director de marketing de producto de Huawei Consumo España que ha charlado con Javi acerca de, bueno, cómo afronta la marca en este territorio los temas de ética en inteligencia y edificia. Así es, vamos a hablar con él. ¿Qué tal? Pues estamos con Fabio Arena, Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, pues muy bien. Volvemos segunda temporada de Captcha, volvemos a empezar a preguntarte sobre cómo está la inteligencia artificial en Huawei en distintas ramas que no cubrimos en la primera temporada y a ver qué nos cuentas, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad que encantado de estar en esta segunda edición con vosotros, a ver qué me preguntéis y qué os puedo responder. Bueno, fenomenal, gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. En esta primera entrega hablamos de esa teórica rebelión de las máquinas que pinta mucho la ciencia ficción. Entonces, en esa parte hay un argumento importante que es que entra el debate sobre si debe haber una ética en las máquinas y en la programación de la inteligencia artificial. En ese apartado, Huawei, ¿qué límites impone cuando desarrolla la inteligencia artificial, si los hay, para hacer una inteligencia artificial, digamos, ética y moral? Bueno, pues efectivamente esto suena como mucho a película del futuro, pero hay mucho revuelo y mucho como miedo, ¿no? En el sentido de que puede ser que las máquinas nos dominen y bueno, yo al final cada vez que escucho esto es como, me asusto en el sentido de que no va por ahí, la tecnología no va por ahí. Al fin y al cabo la inteligencia artificial lo que pretende es hacernos la vida más fácil en el día a día y con todo lo relacionado con las sugerencias y asistentes de voz que al final nos hagan la vida más fácil y por supuesto pues hay unos patrones que están construidos para que al final las máquinas o los algoritmos solo respondan a ciertas capacidades y ciertas preguntas y respuestas que deben hacer. Es decir, al fin y al cabo una máquina está educada por el ser humano y esta máquina no va a sobrepasar estos límites y de hecho a día de hoy por ejemplo la inteligencia artificial que trabajamos en Huawei nosotros lo denominábamos hace un año como embrionaria. Estamos todavía dando avances y a día de hoy por lo que estamos bajando al smartphone todavía es una inteligencia artificial bastante estrecha a lo que podrá llegar en el futuro. En esa programación y ese desarrollo de inteligencia artificial que se hace en Huawei siempre se dice al final cuando tú programas una inteligencia artificial introduces tus sesgos y por ejemplo en el ejemplo de los buscadores cuando confundían gorilas con humanos en Google Search o en Facebook y aparecían errores porque los humanos programamos mal las máquinas entonces ¿qué hace o qué se hace en Huawei para tratar de evitar esos sesgos? Bueno nosotros tenemos un equipo de ingenieros en la central en China relacionados exclusivamente con la inteligencia artificial que efectivamente tienen digamos unas directrices de cuáles son los sesgos que se deben impartir de cara a la programación de la inteligencia artificial en todos nuestros ámbitos pues vinculados con distintos proyectos que tenemos el smartphone el automóvil tenemos varios proyectos de inteligencia artificial y ya te digo es que hay unos patrones de los cuales no se excede y directamente se cumplen digamos que es como una normativa aplicada desde Huawei en inteligencia artificial que no se puede que sobre todo también va muy vinculado a la privacidad y la seguridad Muy bien muchas gracias Fabio y nos vemos en el próximo episodio De nada gracias a vosotros Santiago leyéndote me llamó mucho la atención porque creo que da para reflexionar y debatir un poco tu cita de Taleb de los sucesos improbables del cisne negro esta visión en la que él se apalanca y en la que luego vienen 14 fórmulas estadísticas que pasa como con el machine learning que uno las ve desde fuera y tampoco las entiende del todo bueno el caso es es que fíjate con la cita de Taleb yo tengo dos dos giros dos preguntas que plantearte una es que la propia teoría de los sucesos improbables que tú mencionas puede favorecer incluso la aparición incluso accidental de una inteligencia artificial más allá del desarrollo tecnológico del desarrollo actual y luego también si en este campo tú piensas que aplica otra de las de los principios casi éticos o vitales que propone Taleb que ese principio de precaución que es lo que le lleva al estar a pesar de que no es indicio científico en contra de los alimentos modificados genéticamente él pues claro lo que plantea es bueno como realmente los alimentos naturales entre comillas naturales los que no han sido modificados genéticamente en laboratorio han pasado a la prueba de la evolución de miles de años y están validados por eso el principio de precaución es que aunque no tengamos ningún indicio de que esto va a ir mal es más sensato no usarlo y es más sensato pues prevenirnos de que haya en ese margen de incertidumbre que siempre tiene una innovación tecnológica que no conocemos o dominamos sus efectos al 100% si ese principio de precaución también aplicaría a la inteligencia artificial si incluso yendo un pozo más al lado de Musk deberíamos aprender de la ciencia ficción y decir bueno que paran las máquinas que nadie desarrolle esto porque como no sabemos realmente lo sensato es mantener la evolución natural biológica que es la que ha funcionado bien de toda la vida ¿tú cómo lo ves? bueno pues dos cosas primero primero dices ese temor a que aparezca accidentalmente una inteligencia artificial esto es otro mito mira un ejemplo muy claro que aparezca ahora mismo una inteligencia artificial con inteligencia superior a la humana consciente etcétera etcétera tal y como se describe en la ciencia ficción sería algo así como que en la edad media apareciera de repente por accidente en una herrería una lanzadera espacial o un satélite o algo así o que alguien escribiendo pergaminos de repente inventara internet algo así o sea es algo que es absolutamente imposible la inteligencia artificial general o inteligencia artificial ya cuando vamos a hacer conciencia eso se descubrirá en laboratorios se descubrirá cuando pase mucho tiempo pero serán descubrimientos controlados o sea como la gran parte de los inmensos descubrimientos que se han hecho en la historia de la ciencia este día tanto del accidente que se da las manos es otro mito yo creo bueno y por otro lado con Taleb bueno Taleb a mí se me cayó un mito con este hombre por el hecho de que a mí me gustaron mucho sus lecturas y de hecho pues su espíritu uno de escéptico un empirista escéptico como se dice que habla de sí mismo pues bueno parecía muy coherente y muy sensato en ciertos postulados pero luego en fin no solo ha estado en contra de los transgénicos sino en contra ha estado a favor también de la homeopatía vale o sea ya de cosas ya que yo creo que también se está apuntando al rollo del marketing y de decir cosas polémicas que vende mucho hoy en día si haces cualquier cosa así pues ya estás en la televisión ya estás otra vez vendiendo libros vale realmente bueno es que aplicar el principio de precaución tal y como lo aplica él por ejemplo los transgénicos es absolutamente erróneo él dice como la naturaleza ha hablado de de una manera meternos intervenir ahí jugar a ser dioses no estamos de nuevo con Frankenstein no tocar un gen vamos a ver si sabemos un poco a nivel básico cómo funciona la genética la evolución cuando ocurre cualquier nacimiento de cualquier ser biológico hay un intercambio de genes bestial millones de genes se mezclan en una baraja en las células primigenias para dar al nuevo ser que sale que puede salir con múltiples mutaciones con múltiples cambios etc en ingeniería genética habitualmente con mogollón de controles se toca un gen concreto y se estudia muy bien qué es lo que pasa y tal o sea es decir dejar al hacer la evolución que haga lo que le dé la gana ahí no hay problema y ya la alegría no pasa nada tocar un gen hostia cuidado 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 que te la cargas cuidado vamos a ver además si aplicas ese principio de no tocar nada por si acaso pasaba es que jamás hubiéramos hecho nada el avión vamos a crear el avión no somos los hermanos Wright no es que el hombre volar a lo mejor a lo mejor al volar creamos un agujero negro yo que sé quién sabe quién sabe es posible por qué no pues no lo hacemos que Nesim tiene un caso de cherry picking a veces si lees un poco sus libros selecciona un cuantos de ejemplo favorable mientras insulta a los economistas y elogia a los barberos ahora sí y a veces pues eso en ese contexto en que narrativamente él pues te enseña lo que le gusta enseñar pues puede ser puede resultar presociado pero yo estoy de acuerdo con tu punto en esto completamente ¿Qué más? Hombre no obstante y me gustaría que haya dicho esto a ver si ahora voy a quedar yo como estoy hablando en este lado como que yo estoy a favor de que se diseñen no sé me paga aquí la industria momentística norteamericana para que defienda el uso de armas y de cosas así no realmente evidentemente hay que hacer un diseño ético evidentemente sería muy bonito que lo que diseñáramos fuera para el bien de la humanidad y en general estaría muy bien pues que ya digo la tecnología tiene que servir al hombre y tiene que ir en esta línea ¿vale? pero de aquí de un mero indicio de quién sabe si en un futuro lejano pueda pasar algo malo paramos la investigación o sea pensar eso pensar que taler está diciendo algo así como que ¿qué hacemos? paramos cerramos Silicon Valley ahora mismo cerramos todas las no haciendo todo lo contrario todas las buenas aplicaciones que pueden salir de inteligencia artificial como suelen salir de la mayoría de la tecnología si miramos la historia de la tecnología en la humanidad ha habido malos usos evidentemente y muy malos pero en general yo lo que se puede decir con vamos con total honestidad y con certeza que la tecnología en general ha servido muy bien al hombre y que esos riesgos que hemos asumido a la hora de crear tecnologías que tuvieran un cierto riesgo pues en general ha salido bien en general y ahora de repente ya digo por un remoto rumor de que quién sabe si dentro de 3000 años aparecerá Skynet y nos someterá ya ¿qué hacemos? no hacemos nada es que vamos yo lo veo de sentido común vamos ahí a lo mejor hay una perspectiva que a lo mejor la ve también mucha gente años 50 Minsky y todo el Turing y toda la compañía dicen venga el año que viene vamos a tener una inteligencia artificial general porque esto está chupado y ven que no que eso no funciona que que no va tan rápido como como debería o como ellos creyeron que que debería haber ido y se produce el invierno de la IA y de repente el campo se queda un poco ahí como en stand-by y se ve que no había quizás los recursos que que tenía que haber para que aquí avanzara llegamos a 2020 2010 y de repente explosión por la capacidad conmutacional porque los desarrollos de repente en inteligencia artificial hay cosas que funcionan muy bien para campos muy específicos y nos volvemos optimistas y ahora tenemos como mucho más cerca ese logro que Minsky y Turing buscaban y volvemos a creer que lo vamos lo tenemos tan cerca estamos equivocándonos ahora como se equivocaron ellos estamos siendo o estamos siendo la gente demasiado optimista respecto a alcanzar eso es la idea de hecho a la inteligencia artificial es una disciplina que ha pasado por varios inviernos o sea ha tenido ya deberíamos haber aprendido la lección de la historia de que de que ha habido mucho entusiasmo varias veces repetidas y ha acabado la cosa mal realmente y hoy en día creo que estamos en algo parecido hay que entender ahora mismo la inteligencia artificial está muy bien y va a conseguir grandes logros pero de aquí a lo que están diciendo ya digo hay un salto cualitativo espectacular y principalmente te digo por ejemplo si tú hablas con neurólogos expertos en el funcionamiento del sistema nervioso del cerebro la opinión general es que está la neurología es una ciencia que está en pañales realmente no sabemos por mucho que nos han contado y que sabemos bueno la neurona dispara su potencial eléctrico y tal y redes neuronales eso es la superficie de lo que realmente es el funcionamiento del cerebro no sabemos por ejemplo no tenemos ni más remota idea de cómo un pensamiento de cómo una emoción surge dentro del cerebro cómo se forma si hay moléculas tal pero no sabemos el mecanismo causal nada entonces decimos no tenemos ni idea y estamos diciendo de fabricar una mente artificial o sea no sabemos prácticamente nada de la nuestra estamos pensando que vamos a tardar muchas décadas en llegar a avanzar un poquito en el conocimiento del cerebro para poder decir más cosas y ya tenemos una mente eso para empezar luego si nos vamos a una inteligencia artificial general pues se están dando pasitos pero pequeñísimos tengamos en cuenta que por ejemplo alfa cero o algoritmos así muy potentes que han hecho cosas muy potentes son tremendamente buenos pero todavía haciendo una única tarea si tú quieres que haga otra tarea hay que reprogramar los enteros y borrarlo prácticamente entrenarlo de nuevo y que vuelva así nada no tenemos todavía prácticamente nada que se pueda parecer a algo que hace varias cosas o sea no que haga como nosotros los seres humanos que hacemos una infinita cantidad de cosas sino que haga dos cosas si es que solo hacen una hacen muy bien una entonces son como hiperespecialistas entonces eso está lejísimos y luego por supuesto si hablamos ya de máquinas conscientes o con emociones o con algo así es que no hay ni por dónde empezar o sea no hay ni siquiera yo he estado investigando mucho tiempo en esto y es que no encuentro ni un artículo de nadie que tenga la menor idea de por dónde empezar o sea como yo en mi mesa sentado con mi ordenador programando en Python hago que el programa que tengo ahí sienta una emoción por dónde coger eso es absolutamente innefal entonces de ese desconocimiento partir de que aquí en unas décadas va a surgir esto pues hombre quién sabe pero evidentemente yo apostaría que no va a pasar mucho más saliendo de tu rama pragmática yendo de tu rama filosófica Santiago si cambiara el estado del arte el principio que enuncia Postron te persuade es decir imagínate que no estamos en el 2019 actual sino que estamos en un 2019 en el que bueno de alguna manera se han cumplido las expectativas de los más optimistas de la IA vale ellos al final hemos conseguido una inteligencia ya sea emulando el cerebro físico porque lo conocemos o ya solo como caja negra hemos conseguido emular sus resultados y no es indiferente lo que pase dentro bueno cualquiera que sea el paradigma el principio de Postron de oye cuando tengamos una IA fuerte no habrá marcha atrás y por lo tanto tenemos que o no desarrollarla o tenemos que hacerlo con todo el marco de regulación y precaución máximo posible ese principio tú crees que se cumpliría ya en el pleno casi puramente teórico desgajado de la realidad actual es que también creo que hay una hay más se entiende más lo que significa inteligencia y se entiende más muchas cosas a ver por ejemplo la idea de inteligencia que manejan es absolutamente sobredimensionada vamos a ver se piensa que si una máquina ya es más inteligente que nosotros ya automáticamente va a poder hacerse más inteligente a sí misma y así hasta exponencialmente crea una inteligencia ya que va a dominar la galaxia vamos a ver mirar yo trabajo en un instituto y tengo a niños algunos niños entre los alumnos que tengo son muy inteligentes con altas capacidades bueno pues esos niños son los que más bullying sufren a esos niños les insultan más les quitan el bocadillo digo vamos a ver si son mucho más inteligentes que los otros niños que les pegan como no son tan listos de conseguir evitar esa situación conclusión es que la inteligencia no lo es todo es decir parece ya le damos como un superpoder si eres macro inteligente podrás hacer todo no la inteligencia seguramente que tendrá techos la inteligencia habrá cosas que no puede hacer habrá cosas que no se pueden descubrir habrá grados en los que no se puede avanzar más por ejemplo si tú haces una máquina que razona a nivel perfecto que maneja la lógica a nivel perfecto de unas premisas y una conclusión nunca se equivoca ya está no se puede mejorar más no se puede mejorar hasta el infinito es que utilizan la palabra exponencial de una forma frívola como hasta el infinito y más allá no vamos a ver un momento llegarán cualquier tecnología puede crecer en un momento un ritmo exponencial y luego se queda estancada habitualmente eso es lo que pasará seguramente porque hemos creado algunas máquinas que sean muy inteligentes en alguna cosa o tal y se estancarán y no podrán crecer más porque la inteligencia no es algo como que es infinito de hecho no hay nada en la naturaleza que sea infinito no sé ahora se termina todo como podrían entrar en los teóricos de la singularidad pero ya se nos iba de las manos porque si entramos en los de la singularidad ya tenemos que vernos todos un traje blanco aquí una túnica una túnica sí pero bueno hay una parte ya que Santiago nos ha tirado por los suelos prácticamente la mayoría de las hipóteses pero hay un mundo maravilloso donde las máquinas sí se revelan sí nos atacan y sí nos machacan y fíjate en el preguión teníamos puesto Marina que esta a lo mejor era en el que la parte cultural era más fácil porque hay tantísima obra de cifi apalancada en la premisa de la máquina se pone farruca que a la vez puede ser el más difícil porque oye cómo seleccionas de tantísima alguna obra original en este aspecto que nos traes por ahí o más que original lo que yo he intentado es quedarme con inteligencias artificiales que evolucionan por sí mismas o que aprenden por sí mismas y deciden que los seres humanos somos un peligro y que por nuestro bien lo que hay que hacer es exterminarnos directamente me he ido yo más al concepto de estas inteligencias artificiales son como Thanos vale yo he ido por ahí y vosotros habéis citado a las Wachowski y lo que pasa es que bueno Matrix la cosa iba más por el el opio del pueblo más bien iba más por el lado de te voy a someter te voy a hacer creer que estás en un mundo genial y estupendo y chupi guay pero es mentira es un poco como si fuera la caverna de Platón mezclada con muchas más cosas entonces yo me he ido ya a otras cosas más más tipo Skynet algo así como más más cañero pero yo sí que creo que hay me parece que ya lo comentamos un poco en la primera temporada de Captcha pero sí que hay obras de ficción que hablan sobre aprendizaje ético de inteligencias artificiales a Jonathan Nolan esto le gusta mucho le tienen súper obsesionado ya sabéis que en Westworld está tratando un poco con robots inteligentes inteligencias artificiales que aprenden y que evolucionan y que ellos lo que quieren en este caso es la libertad la independencia la autonomía no depender de los seres humanos ni nada pero la serie que tuvo antes que era Person of Interest sí que tenía un lado muy interesante que acabó siendo lo principal de la serie que era tenían una inteligencia artificial que estaba programada para para prevenir atentados terroristas básicamente lo que pasa es que acababa detectando que bueno pues detectaba que se podían producir crímenes violentos y detectaba que había gente que estaba involucrada en esos crímenes pero no sabía si eran víctimas perpetradores no sabía lo que hacían el creador de la máquina evidentemente la crea para el gobierno por supuesto y el creador de la máquina lo que hace es se obsesiona con enseñarle ética empieza a enseñar para que aprendan le empieza a enseñar a jugar al ajedrez y le empieza a enseñar cosas de bueno pues juegan a lo mejor en medio de Nueva York y le empieza a enseñar cosas de si es ético sacrificar a una persona para salvar a muchas si es ético le empieza a enseñarle como muchas cosas y ahí entra también lo que dice Santi de que todo este rollo de que unas máquinas desarrollen sentimientos evidentemente no se puede evidentemente en la televisión queda muy bonito cuando la máquina empieza a desarrollar sentimientos y llama a su creador papá yo os digo que se puede llorar se puede llorar con una máquina que solamente se comunica por mensajes en una pantalla de ordenador y se puede llorar mucho mucho de hecho lo que mencionas es que yo personas de mi interés no la he visto pero me recordaba mucho a la ley cero de Asimov como los robots en el mundo de Asimov salen con la otra ley de la robótica de no dañar a un humano etc y al final acaban desarrollándose en ese universo asimoviano la ley cero que era proteger a la humanidad y es en el primer momento en que un robot ya puede dañar a un hombre porque como puede proteger a la humanidad como un concepto más valioso que el individuo pues desde ese mismo momento claro esa frontera de no puedo arrearle a un ser humano pues se diluye sí además es por donde acaban yendo todas estas inteligencias artificiales y se ven en sitios claro yo como lo que me dedico habitualmente es a escribir sobre series de televisión casi todo lo que he traído son series de televisión pero ahí es un campo en el que han estado han estado creándose bastantes series que utilizan la inteligencia artificial de alguna manera incluso en series que están como muy marcadas como de adolescentes así como ficción para adolescentes una cosa así menor los 100 es una serie que empieza con un holocausto nuclear y según va avanzando la serie descubres spoiler tendría que decir no sé hace ya tiempo que se descubrió esto pero si no queréis saber nada más sobre los 100 saltaos a esta parte si queréis pero al final lo que se acaba descubriendo es que este holocausto nuclear lo crea una inteligencia artificial que va aprendiendo y va creciendo y decide que la humanidad es un peligro y que la única manera de salvar el planeta es hacer un control de población básicamente ¿cómo hace ya el control de población? lanzando una bomba nuclear contra la tierra muy sutil no es muy sutil no es bueno no mucho un poco jovenciana nos salió aquí la chica sí sí es que es un poquito es un poquito es un poquito bruta la verdad es que es un poquito bruta Marina tú que cuando las inteligencia artificial son malas ¿se la asocia al género femenino? ¿o generalmente o tú cómo ves de curiosidad porque como claro en español es la inteligencia sí sí pero es es curioso habitualmente cuando se les presenta con una forma antropocéntrica antropomórfica perdón sí que suelen ser mujeres pues das cuenta que hay muchas veces que las voces de las inteligencias artificiales son femeninas de eso hablamos en Cacha si no me equivoco en la primera temporada en el 4 exactamente exactamente luego sí que hay veces hay otra serie que es estas más reciente que es Star Trek Discovery que sí que ha presentado también una inteligencia artificial en el mismo estilo y esta sin embargo adopta la forma de un hombre o sea que ahí es un poco yo creo que también se hace a veces por contraste de los protagonistas suelen ser hombres de pobres la forma de una mujer en este caso en Star Trek Discovery la pobreza es una mujer le ponen le ponen la forma de un de un hombre pero sí que es cierto que suelen acabar siendo un poco mujeres en Star Trek la nueva generación Data es un robot es un hombre con forma de hombre sí pero sí que tienen me parece que es Star Trek Voyager 7 de 1 me parece que es es que no recuerdo bien cómo se llama ese personaje ahora mismo que es una medio Borg es una mujer o sea que hay ahí es verdad que hay un poco de hay como variedad era buena sí 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 no esta no era de los Borgs estos de vas a ser asimilado no 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 y alguna y algún descubrimiento que quizás esté un poco más escondido no sea que no sea un gran conocido que todos acudimos atípico 2001 de edición en el espacio terminé y todo ya yo estas más que descubrimiento yo lo que recomendaría si os interesa la parte de un poco es un poco como pseudo parodia y sin irse a Black Mirror que es como todo el mundo vamos por ahí y tal en la última temporada de Expediente X hay un capítulo en el que tiene un el título es impronunciable porque son todo números y letras y es larguísimo además deben ser como 25 caracteres como si fuera una contraseña de wifi pues igual y en este Mulder y Scali están los dos en un restaurante japonés todo automatizado lo llevan todos robots y los primeros 10 minutos más o menos no hay diálogo ellos están con sus móviles y van pidiendo la comida en una tablet como esas tablets que hay a veces en los aeropuertos que tú pides en la tablet pagas y luego te lo trae el camarero pues una cosa así lo que les va saliendo habitualmente según piden esto que sale siempre de por favor ponnos un estrellitas ponnos estrellitas y Mulder que es así de borde generalmente dice no me da la gana paso no te quiero dar estrellitas mensaje pero de las estrellitas porque es la única manera que tenemos de aprender evidentemente la cosa se va liando se va liando se va liando muchísimo y no vistes al final que así lo vemos sobre todo esos primeros 10-15 minutos que no tienen diálogo es curioso porque hacen un juego con un restaurante completamente automatizado con inteligencias artificiales que están aprendiendo con la interacción con los humanos y es bastante divertido el resto del capítulo es bastante divertido yo creo que puedes dar una pista porque si la inteligencia artificial fuerte se vuelve jovesiana y piensa que lo mejor es un control de la población yo creo que la bomba nuclear no sería el mejor mecanismo ¿no? Santi Javi como lo veis yo creo que realmente el mundo de la alimentación el agua potable hay un montón de posibilidades mejores para extensar virus yo usaría virus genéticamente tratados para ser más letales claro porque además podrías seleccionar a las víctimas y dices mira puedo ir contra este tipo de población mejor sin duda ahí Santiago te he visto un modo mini yo peligroso bueno lo que siempre decimos es que no sabremos si las inteligencias artificiales del futuro verán este programa lo que sí sabemos es que volveremos en una semana o dos con el siguiente capítulo con el episodio número dos de la segunda temporada de CAPTCHA y que toca cerrar porque se nos va de tiempo pero bueno tenemos muchas más cosas que hablar de inteligencia artificial lo haremos en toda la temporada desde aquí muchísimas gracias en Granada Santiago siempre aprendemos contigo bueno muchas gracias a vosotros un placer por aquí y Javier Marina y yo nos despedimos ya sabéis que aquí habrá un poquito movimiento de presentadores esta temporada un poquito de agitación que nos venga bien sillas musicales sillas musicales sillas musicales puedes jugar a las sillas musicales con los presentadores después de los canchitos esto va a ser un no parar de innovar en el podcast claro un antes y un después bueno el caso es que nos vemos ya sabéis estamos en YouTube y si nos habéis conocido en YouTube que sepáis que esto realmente es un podcast que es para escucharnos porque bueno no hay ninguna inteligencia artificial que haya conseguido ponerme guapo así que es mejor casi escuchar y que estamos pues en Evox estamos en iTunes estamos en Spotify en PocketCant os encontráis en Google Podcast también y en toda la plataforma que encontremos pues la subiremos para que podáis suscribiros dejad los comentarios porque ahí aprendemos mucho como los robots de Maldir y Scali y nos escuchamos siempre chao chao gracias oye PNO ¿te has vuelto a acabar todo el aceite K23? bueno no te escondes de mí no me hablas es que acaso me tienes miedo recuerda que yo te di la vida contesta negativo yo PNO analiza si estos fritos mandaclorios llevan algo de manga en eso recuerda que soy alérgico puedes comerlo sin problema Rod One que te aproveche están ricas me recuerdan al PNO ¿qué me pasa? ayúdame lo que te pasa es que no sabes instalar módulos antimentiras a prueba de hackeos buen viaje Rod One